El Arco del Santuario de Chidna Y a los demás personajes Cuando salió la versión extendida de Riziro Me emocioné al saber que darían algunos guiños a la temporada que le seguía Cosa que se cumplió con la pregunta ¿Quién es Rem? de parte de Emilia Cuando el COVID nos confinó a todos Esperé pacientemente por el primer cur de la segunda temporada Y lo mismo hice para este segundo cur ¿Valió la pena? Pues el título del video ya les dio un spoiler del caso Así que iniciamos de una vez con este video El segundo cur inicia literalmente poco tiempo después del final del primero Valga la redundante redundancia Subaru se llena de determinación para hacer tres cosas Salvar a la aldea de cierto conejo Salvar a las sirvientas de la mansión Y demostrarle a Roswell quién es Subaru Natsuki Algo sencillo en palabras pero más que complicado en acciones Lo malo Creo que quienes conocen mi canal saben que cuando yo inicio con la parte mala Es porque el anime está en serios problemas Pues sí, esta segunda temporada ha hecho varias cosas mal Bueno, más en específico este cur Como por ejemplo demorarse bastante en ir a lo que realmente nos importaba Y eso era el enfrentamiento de Subaru contra Roswell El rescate de la hermana de Garfield La batalla final en la mansión Y el confinamiento del conejo Prácticamente hemos esperado como seis meses para ver estos momentos realidad Y que ello a su vez tuviera un poquito más de relleno En comparación a lo que se vio en la novela ligera Lamentablemente esto no pasó En su lugar se intenta dar un desarrollo a Emilia Narrando su pasado El cual por cierto está bien hecho hasta cierto punto Dado que hay algunos huecos que lamentablemente En la novela no se llega a responder ni mucho menos en arcos posteriores Asimismo hay otros elementos que simplemente no son tomados en cuenta Como por ejemplo los verdaderos padres de Emilia Y el vínculo de ella con cierta bruja A la cual muchos vinculan como su verdadera madre Cosa que hasta el momento no se ha confirmado De igual manera la narrativa peca en demorarse bastante con elementos que En teoría ya se habían explicado O debían explicarse con una conveniente elipsis Como por ejemplo el vínculo amoroso entre Roswell y Echidna O la eterna promesa de Beaco Esto sería algo bueno si habláramos del primer cur Pero en esta parte lo único que debían hacer eran colocar los momentos de fanservice En donde debían Culminaré esta parte mencionando que también se deja de lado El desarrollo de algunos personajes interesantes Como fue el caso de Ram, Frederica, Elsa y Meili Lo bueno Riz Zero como todo buen anime tiene aspectos favorables Como su estilo de dibujo La imponente musicalización Alguna que otra canción de inserto El opening y el ending Momentos gores O como mínimo interesantes Pero eso es todo lo que puedo rescatar A diferencia del primer cur Aquí los momentos interesantes escasean Siendo el más importante y el más esperado El final de la historia Ya que nos lleva a la batalla final en la mansión de Roswell Donde realmente se nota el uso del presupuesto Me temo que Riz Zero pareció del síndrome de Ferrigón Pero a la inversa Ya que aquí inicia muy bien con el primer cur Pero termina palideciendo en el segundo No me pidan buscar más aspectos positivos Porque francamente no los hay Y si los hubiera Entonces pasaron desapercibidos No voy a sacar a relucir los momentos Egy o la comedia Porque a estas alturas Eso ya no es un elemento nuevo en Riz Zero En síntesis Vamos al grano Del 1 al 10 Este cur obtiene un más que merecido 5 Palidez en la narrativa Y es salvado por el apartado técnico Y los momentos del final de temporada Cosa que no pasaba en el primer cur Pero bueno Soy clemente con este anime Porque la pandemia fue responsable De que esta temporada se emitiera en partes Y no todo de corrido Lo cual quieran o no Se influye en la realización de un anime En fin Eso sería todo por esta ocasión Recuerden que pueden ver Esta temporada por Crunchyroll Y con un doblaje latino bien simpaticón Suscríbanse al canal Dejen su like al video Y compartanlo con sus enemigos Eso me ayuda y mucho No olviden seguirme en redes sociales Para estar en contacto Soy Sam Leonardo Y nos vemos Hasta la próxima Bye